La profesionalización y especialización de nuestra empresa nos permite ofrecer las mejores soluciones tanto en la ejecución de obras como en el arriendo de maquinarias y equipos a los diferentes sectores productivos. Consolidada con más de un centenar de clientes y conformada por un equipo profesional riguroso, Conequip S.A. ha logrado posicionarse en el mercado asistiendo profesionalmente a diferentes empresas en diversas regiones del país. Conequip S.A.